A veces quisiera no haber nacido nunca Quisiera irme de una vez por todas de este lugar Solo y vacío siempre con mi soledad En una esquina de mi cuarto en medio de la oscuridad A veces quisiera no haber nacido nunca Solo quiero ser feliz, no pido nada más Me duele ver como la gente me rechaza No puedo caminar ni siquiera por la plaza A veces me siento solo y no me lo merezco Mucha gente me rechaza pero se lo agradezco Ahora soy feliz con mi soledad Pensando en tantas cosas que me pueden pasar A veces quisiera morirme, quisiera quitarme la vida Pensando en tantas cosas que me causan heridas Canto con la mente como en el corazón Solo fumando crispy se me va la depresión Me la paso bebiendo y fumando Mi mente paso despejando Quien me quiera, quien me quiera y el hipócrita a un lado A veces me siento infeliz, no sé qué hacer La gente me juzga sin siquiera saber Quisiera volver al pasado para inventar mis errores Solo creo en Dios pero no creo en religiones Por culpa de mi ignorancia cometí muchos errores Y ahora me arrepiento pero de nada vale Tú no sabes cuántos porros me he fumado Tratando de viajar pa' otro lado Pero se me pasa la loquera y sigo sentado En el mismo sillón y en mi cuarto encerrado Tú no sabes cuánto daría por una persona Que me dé amor y que me sepa querer Que me dé su corazón Pero soy el malo, nunca tengo la razón Y aunque saco lo mejor de mí soy una decepción Todo el mundo me ve como si fuese una mierda Me ve como basura, soy solo un cero a la izquierda Gracias a la gente soy una persona suicida ¿Quieres que te hable de dolor? ¿Qué quieres que te diga? A veces quisiera no haber nacido nunca Solo quiero ser feliz, no pido nada más Me duele ver como la gente me rechaza No puedo caminar ni siquiera por la plaza A veces quisiera no haber nacido nunca Solo quiero ser feliz, no pido nada más No pido nada más Me duele ver como la gente me rechaza No puedo caminar ni siquiera por la plaza Y recuerda que la moneda tiene dos caras No hagas que te paguen con la misma Justin Chairman